Muy bien, estamos con Diego Chávez, estamos en boxeo de primera. Primero, felicitaciones, Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, muy buenas noches a todos y bueno, creo que sí anduve bien. Te voy a decir varias cosas para empezar. Primero, que creo que debe ser de todo lo que yo he visto, una de tus mejores presentaciones. Por el accionar, por la actuación, por todos los conocimientos que pusiste, el talento, la velocidad y los golpes, y la calidad del rival, que no es poca cosa. Por eso digo que necesitabas un triunfo de este calibre a un rival difícil, complicado. Le ganó a Saldivia, por ejemplo, combatió en Europa, combatió en Canadá, en varios lugares del mundo y con mucha experiencia. Por eso digo que a medida que vaya pasando el tiempo, los desafíos van a ser más grandes. Y en la medida que vos te vayas exigiendo como esta noche y vayas progresando, evolucionando, seguramente estamos en presencia de algo muy importante. Sí, seguro. Yo creo que, bueno, Miranda sabíamos que era un rival duro, jodido, complicado, que había peleado con todo acá en Argentina, que había salido al exterior. Pero nosotros confiábamos mucho en nuestro trabajo, en la calidad de boxeo que tenemos nosotros y sabía que se le iba a complicar a él a la medida que yo iba trabajando con mi velocidad y mis golpes al cuerpo. Yo sabía que los golpes al cuerpo iban a ser contundentes. Diego, bueno, buenas noches, felicitaciones. ¿Cuánto te sirvió aquella pelea dura, complicada con Omar Tito Weiss? No, sabíamos que con Omar Weiss habíamos tenido una mala noche. Creo que me sirvió muchísimo de experiencia y saber que día a día hay que esforzarse más, trabajar más para, bueno, hoy día tener la buena noche que tuve hoy y la buena calidad de boxeo que lo indio es. ¿Estás clasificado cuarto en la organización, sexto en la Asociación Mundial de Boxeo? No hablemos de Mali Paquete y Floyd Mayweather. Es una división muy complicada. Todavía no, ¿para qué? Deja, están bastante grandes, tienen que pelear el año que viene, seguramente por una pelea millonaria. Yo arrancaría por el otro lado, me parece que es más accesible, ¿no? Claro, pero previamente a una chance mundialista, ¿a quién querés enfrentar en el terreno nacional? ¿Para qué empiecen a medirse los mejores de la categoría? Yo creo que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, ¿no? Creo que estoy acá en Argentina, por ahora estoy para enfrentar a cualquiera. Creo que al que me pongan voy a pelearlo. No tengo ningún tipo de problema a pelear con cualquiera. Y bueno, a nivel internacional me gustaría ir fogeando media a poquito. Yo creo que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao están todavía muy por encima mí. Creo que tengo mucho tiempo todavía por recorrer, recién tengo 25 años y me falta mucha carrera todavía. Pero creo que de a poquito el fogeo mío a nivel nacional, con gente de primera línea como me tocó hoy Miranda, y de a poquito ir fogeándome afuera, creo que me va a servir para el día que me toque pelear una chance de título mundial. Podemos decir que te sirvió hoy mucho tu presentación en Las Vegas en los Estados Unidos, por lo menos para ir tanteando y viendo cómo es el ambiente. Sí, sí, me sirvió muchísimo. Había enfrentado a un rival muy duro, muy fuerte, que había tenido chance también de título mundial y me exigió al 100%. Creo que demostré las cualidades que yo tenía esa noche. Bueno, no pude noquear, pero di muy buena clase de boxeo frente a un rival muy jodido y muy complicado como era Santos Barro. Sinceramente te hiciste protagonista y te hiciste cargo. Enseguida patrón y dueño del combate en tu casa, siendo representativo de la gente de Vélez Arfield. ¿Es una presión extra esa? No, yo creo que siempre el campeón tiene que demostrar quién es el campeón y demostrarlo arriba del ring. Creo que él trató de superarme, pero no pudo hacerlo. Yo demostré que soy el campeón y que lo demostré arriba del ring y que para ganarme me iban a tener que hacer mucho. 2012, este año ya se termina y lo terminás de la mejor manera. Se habló ya con tu promotor, con tu gente, con tus hermanos, los proyectos. Ahí vemos la definición impecable. Todavía no, no hemos charlado. Creo que hoy teníamos la mente acá en Miranda, que era un rival muy jodido. Y bueno, ahora que se terminó todo, se salió de la mejor manera victoriosa. Creo que ahora entre semana nos iremos a sentar a charlar con mi representante, Manuel Marcosiama. Diego, ¿sos del tipo de boxeador que quiere combatir seguido? Sobre todo cuando hay una definición tan rápida, ¿estás bien entrenado? ¿O te tomás tus tiempos? ¿Querés descansar entre pelea y pelea? No, yo creo que cada boxeador debe tener un buen tiempito de descanso. Porque creo que los golpes no son caramelos, ¿no? Y creo que, por más que haya peleado un round, dos rounds, creo que el cuerpo lo siente. ¿Cuántos días te entrenaste para esta pelea? Estuve una preparación de tres meses y medio. Tres meses y medio. Se notó arriba, ¿eh? Una preparación de tres meses y medio, con un mes y medio de concentración en la casa de Ismael. Agradecido a mi cuñada Claudia, a mis dos sobrinas, Naomi y Karla, que me bancan en la casa durante un mes y medio. Esto se notó arriba del ring. ¿Con Omar, güey, cuánto tiempo? No, con Omar tuve dos meses de preparación y no me había concentrado. Pero creo que, bueno, después de esa medida, creo que me di cuenta que hay que entrenar y sacrificarse como se sacrifican afuera. Y para ser campeón mundial hay que sacrificarse. Diego, hablando de esto de la preparación, de la competencia, ¿es muy distinto el boxeo materno? Donde tenés que pelear constantemente, tenés mucho rodaje. Un hombre acostumbrado a pelear con el seleccionado masculino. A esto de ser profesional, tener una programación para una pelea, tener un preparador físico especial, tu técnico que está pensando en vos. ¿Son dos deportes distintos? Yo creo que sí, pero yo ya venía trabajando de chico con mis hermanos Ismael, Ariel y Abel y creo que me costó más pelear de amateur que de profesional. Me costaba mucho el ritmo que tenían los amateurs y creo que ganaba, gustaba, pero no como debía y creo que el trabajo que tuve de amateur me sirvió para ahora de profesional. Creo que mis cualidades se veían más de profesional que de amateur. Gracias por estar acá, gracias por la pelea que hiciste esta noche y yo tengo que decir que tengo tantos años en esto, que a mí me da muchísimo placer cuando veo boxeadores con nivel técnico, que sacan golpes de manual, que sacan golpes ortodoxos y que trabajan precisamente para dar un buen espectáculo. En el Unapar durante muchísimo tiempo y en tu categoría disfrutaba Miguel Ángel Campanino, a Mario Guillotti, seguramente Rudecindo te lo va a comentar. Boxeadores de línea, boxeadores que trabajaban bien y que entrenaban y daban espectáculo. Esta noche vimos un buen espectáculo y vos fuiste el gran culpable. Gracias por todo. No, gracias a todos ustedes y creo que me esfuerzo día a día para demostrarlo arriba del ring las cualidades que tengo. También quiero agradecer a todo el club atlético del Sarfield, a todos, desde el primer directivo que me llamó al club, mi preparador físico Roberto Martín, todo mi equipo de trabajo, mi hermano Ismael, Ariel, Abel. ¿No vino Raúl? No, no vino Raúl, no vino. Mi hermano Ismael, Ariel, Abel, mi cuñado Hernán, Marcelo, mi amigo hermano Plero, todo el club uno, mi otro profe, Marcelo Malú, todo el equipo que trabaja conmigo, creo que estoy súper agradecido, al Bingo Moreno que me apoya al 100%. Y bueno, esta victoria se le dedico a todo ello, a dedicárselo a mi hija, que hace poquito tiempo fui padre, a mi hija Kiara Marlén, le mando un besote enorme que la adoro. Gracias Diego, disfruta, ¿eh? No, muchísimas gracias a todos. Saludos a todo el barrio de Santa Brígida, a todo el club atlético del Sarfield, a toda la gente de BLE que hoy está presente, y bueno, agradecerle a todo ello y mandar saludos a toda la gente de Moreno también que me apoya, y a toda la gente del barrio. Felicitaciones y a seguir trabajando también. No, no se va a quedar, quede tranquila, le sirvió de experiencia a lo de WES, si él lo sabe. Vamos a la pausa, seguimos en moción de primera, despedimos a Diego Chávez, que ganó por locado en la tercera vuelta, en una gran pelea.